Hola mis amigos, es un placer para mí estar de nuevo con ustedes. En el día de hoy le traigo tres excelentes consejos de belleza. Mi nombre es Yasmín Álvarez, soy cosmetóloga. Si te interesa conocer estos detalles, entra conmigo a ver este video. Hoy solo tengo para ti tres sencillos consejos de belleza. Número uno, debes de incorporar a tu dieta frutas y vegetales porque son enriquecidas en vitaminas, en óligos elementos y en beta-keroteno. Te van a ayudar a mejorar tu piel de adentro hacia afuera. El segundo tip de belleza que te tengo para compartir contigo en el día de hoy es agrega antes de dormir una cucharada de miel por vía oral. Tómate una cucharada de miel todas las noches y verás los resultados excelentes que vas a tener en el sueño. Además de que va a ayudar a hidratar la piel de adentro hacia afuera. El tercer tip de belleza es que evites exponerte al sol porque el sol tiene efecto acumulativo. Por tanto, mientras más te expongas al sol sin protección, tú mismo vas a estar contribuyendo a tener una piel envejecida prematuramente. Por hoy, esos son los tres consejos de belleza que tengo para ti. Espero te hayan gustado y los lleves a la práctica. Un placer estar con ustedes. Nos vemos en próximos videos. Si te gusta mi video, le das like, yo comparte. Nos vemos. Un saludo a todos y bye.